Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A diferencia de los expositores anteriores, a mí me toca presentar por la Universidad del Museo Social Argentino, la oferta académica que tiene para la Facultad de Artes. Facultad de Artes que cuenta con 5 carreras a nivel de licenciatura. Las 5 tienen en común 3 ejes que son la investigación, la producción y el cuidado del patrimonio. Entre las carreras que conforman la oferta están museología y gestión del patrimonio, conservación y restauración de bienes culturales, también tenemos artes visuales como carrera y curaduría e historia del arte lo mismo que peritaje y evaluación de obras de arte. De todas estas carreras, peritaje, museología y conservación y restauración son 3 carreras que están vinculadas con el patrimonio. Patrimonio que se exhibe en galerías, en anticuarios y en museos. Todos los alumnos de las carreras que acabo de mencionar cumplen un ejercicio de práctica profesional dos veces a lo largo de los 4 años de duración de la carrera. Esta práctica profesional lo que les permite es ponerse en contacto directo con lo que es el mercado de trabajo. orientarse en una especialización y ver de qué manera se pueden insertar laboralmente en las áreas que a ellos les interesa. Por consiguiente, trabajan en muchos de los lugares que ustedes vieron recién que tenemos convenios, convenios nacionales y convenios internacionales. para el caso de artes visuales, como acá mi colega ha informado anteriormente, nosotros también tenemos una oferta de 4 años de extensión, lo mismo que para curaduría e historia del arte. Curaduría e historia del arte que nos presenta un perfil profesional de un especialista en lo que es la cronología del arte, la exhibición de esa cronología de una selección a partir de artistas o colecciones de artistas. En el caso de los museólogos, planifican esa exhibición, además de las distintas tareas desarrolladas dentro de un museo. El perito especialista en evaluación de obras de arte tiene a su cargo el análisis concienzudo de la obra llegada, la verificación de la falsedad o originalidad de la obra que tiene ante sus manos y además un conocimiento del mercado del arte. Para el conservador-restaurador, del cual yo dirijo especialmente la carrera, son especialistas que tienen formación con habilidades manuales y teórico-químicas, sobre todo. El especialista en conservación-restauración lo que hace es cuidar, desde el punto de vista medioambiental, las condiciones que se le ofrecen a las obras de arte para su guarda y exhibición. Pero además pueden llegar a intervenir la obra. Para esa intervención hay un conocimiento muy particular de los materiales que lo conforman y de los problemas físico-químicos que se pueden presentar en cuanto al material en sí mismo. Bien, esperamos entonces para las preguntas. Bueno, muchas gracias profesora Borja.